El Ayuntamiento de San Andrés Llaneguayolgan fue el segundo de la región de Jalapa en firmar un convenio específico de colaboración y coordinación interinstitucional con el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, CEJUM. Autoridades estatales y municipales participaron de este evento asignado este martes y subrayaron la importancia de coordinar el trabajo para prevenir y atender los tipos de violencia contra las mujeres en el Estado. Quiero que todas las mujeres de Tlaneguayolgan sepan que en el CEJUM las escuchamos, les creemos y las asesoramos. Me gustaría que este mensaje llegue a cada rincón del municipio de Tlaneguayolgan, que sepan que existe un lugar donde no se tolera la violencia en contra de las mujeres y en el cual se les brinda un trato humano, profesional y honesto. Y es formidable saber que las mujeres tenemos ahora un espacio como este, que las mujeres no estamos solas, ya no queremos víctimas. Y es por eso que hoy que firmamos este convenio de colaboración contra el Tlaneguayolgan, me siento muy honrada y me llena de orgullo saber que el gobierno que encabeza el ingeniero Cuitláhuac García se preocupa por todas las mujeres y todos los jóvenes, niñas y niños que son violentados. El secretario de gobierno, Erick Cisneros Burgos, llamó a las y los encargados de las áreas estatales y municipales que cumplan su función de prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Aquí se atienden pues ya lo que finalmente generó violencia y donde una mujer viene violentada por un varón principalmente, ya dio las causas entre ellas violación, interderastia, la directora, pero lo que queremos no solamente es trabajar en la parte esta de atender a las mujeres que han sido víctimas de violencia, sino lo que queremos es prevenir que no haya más mujeres víctimas de violencia. La fiscal general del estado, Verónica Hernández Yadanz, destacó que este centro que antes estaba a cargo de la Fiscalía General del Estado fue rescatado por el actual gobierno y gracias a ello ahora podría replicar sus funciones en otros municipios. Toda víctima que llega aquí pues es atendida por parte de fiscales peritos y en un contexto ya de trabajo social y de otras dependencias que se coordinan aquí para darles ese apoyo y ese empoderamiento a las mujeres y por parte de Fiscalía pues trabajar directamente en las carpetas contra los presuntos responsables y pues de la mano yo estoy muy contenta porque a mí me tocó llegar a la Fiscalía y desde mi llegada me di cuenta de que estaba esta posibilidad que fue desaprovechada por el anterior fiscal y pues por el anterior gobierno y pues cuando el gobernador Cuitláhuac tuvo conocimiento de esto y lo conoció, pues no dudó, a los dos meses de mi llegada ya estaba inaugurado este centro y pues poco a poco se ha ido fortaleciendo. El Centro de Justicia para las Mujeres se ubica en la calle Colmerillos de la colonia Nuevo Jalapa en la capital del estado y las víctimas de cualquier tipo de violencia pueden recurrir a sus servicios a través del número 228-135-0200. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.